Hola amigos, estamos aquí en Guadalajara, venimos llegando de Juliacán. Ahora nos vamos a presentar en un teatro que se llama Galerías. Le vamos a abrir show a Jorge Falcón. Así que, pues, estamos en eso. Les mando un beso. ¿Me puede hacer un poquito más vivos acá adentro? Así, así, sí, sí, ajá, sí, ok? Ok, sí, así, sí. Eh, eh, eh. Sí, sí, ok, sí, ah. Ok, ok, sí, ah. Eh, 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 sí, eh, eh. Tu vida siempre fue una mentira No, está como para adentro en mi voz Tu vida siempre ha sido una mentira Una voluntad y es tu comida mentira No voy a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Hola que tal, trabajo aquí en Teatro Galerías Ingeniero de audio, nada más para felicitarlos Primera vez que vuelve a la señora Yo creo que está muy bueno el show Son los trucos de maquillaje Para que me vea hartamente brillosa Gracias Aplausos Gracias Aplausos